Muy buena, muy buena Es una fiesta, justo están llegando las papitas también, gracias, gracias buen hombre Yo no entiendo, este mozo es una cosa maravillosa, yo lo veo, el chabón ringuea pero no se le cae nada No se le cae nada En Europa no se ve señor, no se ve En Europa no se consigue, aparte se ve que el chabón engancha la vuelta Cuando se va para un lado la pierna, él hace equilibrio con las papas para el otro lado Con la cerveza o con los que lleven la bandeja Una cosa medio rara, mirálo allá justo está llevando un cafecito al de la barra, no se le movió nada Esto es madina argentina A mí me parece chicos que el de la barra que está tomando un café Tiene más ganas de sentarse con nosotros a tomar una cerveza Me parece que sí, ¿no? Está mirando mucho